Soy Jesús Alejandro, tengo 61 años, soy de Lima. Yuno hace jarana donde se pueda y donde quieras. Bueno, siempre nació la música criolla en mi hogar. Nací en los barrios altos y viví algo de la música peruana. Todos los fines de semanas se armaba jarana criolla. Pero esa jarana que era con cajón, con guitarra y con chapitas. El criollo pienso que para mí jamás va a acabar. El criollo es el sentimiento, la pasión, la vivencia. Me inicio con la música criolla en la primaria. Continué, tuve la suerte de ingresar a un colegio a la secundaria. Y en la secundaria conocí amigos. Amigos que nos formamos de un momento a otro. Y esos cuatro formamos este marco musical. Que con el tiempo y con el inicio de muchas cosas, le pusimos un nombre. Le pusimos los crisoles del Perú. Me alejo de la música porque lamentablemente fallece un gran amigo. Víctor Sánez Solano, mi segunda voz. Un amigo de secundaria. Un amigo que éramos de arriba abajo. Sentimientos, pasiones. Sentí una pena muy fuerte. Casi entre cinco a siete, ocho años creo que me habré alejado de la música. Porque ya no era lo mismo cantar. Yo me dedico a lo que es servicio remis. Trabajo en un hotel. Parqueo en ese hotel. Tengo casi dieciséis años parando ahí, trabajando en ese hotel. Muy agradecido a los dueños también. Y verdaderamente, en ese tiempo, clientes que llegan al hotel, Jesúsito, me dicen que tú cantas, sí. A ver, cántame algo. ¿Qué es lo que quiere escuchar? Le digo, un criollo le canto a un criollo. Un bolero le canto a un bolero. Yo vengo a la voz a demostrar muchas cosas. A demostrarle a mis hijos, a mis nietas, a mi familia, que a mí me gusta la música. Que el criollo lo hago yo y la guaracha la hago yo. Es el sentimiento de Jesús Alejandro. Sonora con el viejo Rodríguez. ¡Ah, no! Y con promo, y con promo. Ay, ¿quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Ay, yo no sé si volveré a querer. Yo no sé. Yo no sé. Yo no sé si volveré a sentir. Yo no sé. Yo no sé. He querido volver a vivir la pasión y el calor de otro amor. De este amor que me hiciera sentir. ¡Ay, que me hiciera feliz como ayer en el océano! Ay, ¿quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¡Ay! ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Ay, yo no sé si volveré a querer Yo no sé, yo no sé Yo no sé si volveré a sentir Yo no sé, yo no sé He querido volver a vivir La pasión y el calor de otro amor Ese amor que me hiciera sentir Ay, que me hiciera feliz Ay, ¿quién será la que me quiera a mí? ¡Oye, Manny! Sí, sí, sí ¿Quién será? ¿Quién será la que me des amor? ¿Quién será? ¿Quién será? ¡Sí! ¡Aquí! ¡Aquí! Ay, compañero ¿Qué tal, caballero hermoso? Buenas noches, señorita ¿Cómo está? Un placer Un gusto saludarla No, igualmente el gusto y el placer es todo mío ¿Cómo se llama y cuántos años tiene? Mi nombre es Carlos Jesús Johnson Mesa Tengo 62 años Soy nacido en los barrios altos y vivo en Zárate Un placer tenerte aquí Bienvenido a La Voz Senior Ya estás dentro de este gran concurso Un concurso que le está dando la oportunidad a gente soñadora como tú Para estar en ese escenario y vibrar como tienen que hacerlo La maestra Eva y el maestro Tony te han regalado dos caminos Bueno, tiene a Tony, tiene a Eva Tú eres hincha de Tony, me imagino que quisieras que vaya por Tony Pero Eva es una gran opción también Dentro de un ratito vas a tener que decidir, pero desde ya, bienvenido Muchas gracias ¿Y con quién viniste? ¿Quiénes te han acompañado? Bueno, tengo la suerte de estar con mi adorada esposa 39 años con ella en la vida sentimental y con mi hijo Cristian 39 años de casado Sí, 39 años de casado Muy maravilla Muy orgulloso de ella Claro que sí Y esa voz tipo Lou Armstrong ¿Qué nombre es Lou Armstrong? Claro, bueno, ¿cómo es? ¿Cómo es? ¿De qué te sale? Esa voz me sale desde muy chico, desde muy niño Siempre ha sido así como Ronquito Hacía música criolla Soy criollonato, nacido en los barrios altos, pero vivo en Zarate Y mi sentimiento es la fuerza de la vida con el criollo Hoy día quise hacer algo distinto y bueno, felizmente, adiós, gracias Tuve la suerte de que dos personas que son los más conocidos a nivel mundial Tuvieron la suerte de voltear Qué placer, qué placer de escuchar tu voz Escuchar ese tema que mi padre bailaba Que yo tuve que aprendérmelo a la fuerza desde chiquita Y luego cuando ellos ya se dejaron Yo lo seguí cantando sola Qué placer Bienvenido a la voz Y sabrás, pues, que volteó justamente porque necesito esa voz en mi equipo Enamoradora Muchas gracias Por favor, por favor Señora Eva, al contrario, usted es una elegancia en el país, en el Perú Muchas gracias A nivel peruano, todo el mundo la adora, la quiere, la estima y se sienten orgullosos verla a usted Un aplauso para mi tía, Eva Conversar con usted es algo divino Qué lindas palabras, muchísimas gracias Muchas gracias Para mí, bueno, Joaquín, acabo de decir algo increíble que es Louis Armstrong De verdad, yo no, o sea, no había escuchado esta canción cantada con una interpretación así A veces más crooner, o sea, más Broadway Llámame a Mari Carmen para que me hagas la traducción Pero me encantó tu estilo Se ve que tienes influencias criollas Tienes una voz muy particular Un timbre y una interpretación que me encantó Yo no, o sea, yo hasta el último igual con Eva No podíamos dejar que tú, o sea, te escaparas de aquí Tienes que estar con uno de los dos equipos, Eva Es obviamente la maestra Y yo, este, soy un productor que me gusta fusionar las cosas Y tú que metiste lo de Louis Armstrong, ese raspado bien particular En una canción elegante, me encantó esa fusión ahí Y nada, quiero tu voz Bueno, muchas gracias De igual forma para usted, Maestro Zúcar Usted nos da alegría a nivel nacional Porque la juventud tiene que aprender lo que usted está haciendo Todo ese premio que se ha llevado Y es la felicidad para todos los peruanos Gracias Esa forma de ser la aprendí de una persona que la veo Con su juventud aprendí su ronquido, su forma de cantar Maestra, usted le dio loco Pero yo soy de los barrios altos Nací en los barrios altos, vivo en Zárate Pero el criollo lo aprendí de algo muy sentimental Y un sentimiento único Yo sé que agradezco a usted Y verdad, estar con los cuatro es una gloria única Como buen guadalupano Permítame elegir Y con el respeto que usted se merece, Maestro Zúcar Señora Eva Young Ay, ¿quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Ay, yo no sé si volveré a querer Yo no sé Hermoso Yo no sé Yo no sé si volveré a sentir Yo no sé Yo no sé He querido volver a vivir La pasión y el calor de otro amor De otro amor que me hiciera sentir Que me hiciera feliz Ay, como ayer rojo Ay, ¿quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? ¡Anda! ¡Anda! Jesús Alejandro Me lo gané Me lo gané Me lo gané No, ya él ha venido con su corazón Lleno de amor hacia mí, la verdad Estoy muy contenta Tiene una voz muy rica Este, yo estaba con él La canción nomás Ya estaba yo Ya volviéndome loca Por no poder voltear Pero ya lo hice Lo hice Me lo he llevado Y sé que vamos a hacer una buena dupla Y vamos a cantar cosas bonitas Y voy a aprender también de él Por supuesto que sí Yo volteé Por Jesús Alejandro Porque tenía esa voz así Louis Armstrong Con Sambo Cabero No sé, cantando esta Yo decía No, y yo esperé hasta el último Porque quería ver Si en verdad lo tenía Y lo tenía Porque terminó en esa En esa nota tan Power Volteé Pero me encontré con Eva Que volteó también Y no sé por qué No lo pensé Bloquear O sea Ahí es cuando tenía que usar el arma Y no O sea, no me salió Este picó Este picó Porque quería Lo necesitaba de mi equipo Y yo me dije ¿Por qué? Pero bueno Así es la vida Eva Es que Eva es Power Eva es la maestra Pero yo vas a ver Ahí tengo mis par de secretos Para usar La próxima vez ¿Me vas a cantar?